Dímelo, Visa Diamantado, siempre volado Y miran que ando bien tombado Muchos me han fallado, pero hoy he gastado Mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba Piensan que uno no ha batallado El Jesucristo en el pecho es necesario Pero lo traigo un diamantado Diamantado, siempre volado Diamantado, siempre volado Y miran que ando bien tombado Muchos me han fallado, pero hoy he gastado Mucho más dinero de lo ganado Ahora que saben que estamos arriba Piensan que uno no ha batallado El Jesucristo en el pecho es necesario Pero lo traigo un diamantado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!